Hello this Bueno, quiero comentar De que ayer tomé como 324 mil Capturas No, no se ríe Ah, como que me pasa, no? Mira esto me da risa Creo que este es un meme, ajá Ay, Dani, ¿y crees que con una tostadora de pambas A la hora de tener mi hermosa? Yo, seguro, la tostadora de pambas Ay, Dani Esta no sé si se me me quedó bueno Dice, te invito a ver una casa de mi Por mi, le decía, no falte Te invito a ver videos de Aydan, no falte Ah, bueno, no falte, ya puse mi alarma Que se A ver Aydan es uno de sus mayores puso en el live sus fans Ah, que bueno Que eso Ahora le margen día 349 todavía hay gente pensando que Estos canales de Aydan, dale Que se Ay 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 Ay, qué bonito Sí, sí, yo me acuerdo Cérdidas de cosas Buah Agrañas, güey, agrañas Agrañas, güey, agrañas Agrañas, güey, agrañas Ah, este, este Ya lo, ya lo había tomado encima, pero igual me encanta Oye, yo vendré ahí donde abajo de mi árbol Les voy a hacer servicios Para ver un poco mis cosas flacosas bozos Uy, qué Pues sí Ay, lo que está hermoso Ay, está precioso, aquí A mí más, a mí me gusta como está el Grañas, pero igual está rojo Aquí está Ok Ok